Bienvenidos a la revisión del Hyundai Compti. Hoy los invito a un completo recorrido por las tres versiones de este vehículo para el transporte de pasajeros de Hyundai Camiones y Buses. Ahora comencemos con este nuevo tutorial. El Hyundai Compti es un bus que cuenta con tres versiones disponibles, versiones para 25 y 29 pasajeros y una tercera versión de turismo para 25 pasajeros que cuenta con características especiales. Todos estos modelos están incluidos en el segmento de los taxibuses en Chile. Respecto de sus dimensiones, el Compti tiene un largo de 7 metros para las versiones de 29 pasajeros y turismo. En tanto, el largo total para la versión corta de 25 pasajeros es de 6.3 metros. Las tres versiones del bus Hyundai Compti comparten aspectos importantes del tren motriz con las versiones más vendidas de camiones medianos Hyundai, como por ejemplo el mismo motor y chasis. La importancia de este desarrollo no es casualidad, ya que en esto radica una de las ventajas más importantes del producto, la disponibilidad y costos de los repuestos originales. Comencemos por el motor. Los buses Compti cuentan con un potente motor Hyundai Diesel que cumple con la norma Euro 5 sin utilización de Uria, con 170 HP de potencia, un excelente torque de 608 Nm y una cilindrada de 3.933 cm3. Su sistema de inyección de 4 cilindros en línea, como en Riel, brinda un excelente rendimiento, agregando un compensador en el motor que reduce considerablemente las vibraciones del mismo, otorgando mayor insonorización a la cabina, lo que se traduce en un viaje más confortable para los pasajeros a bordo. Las versiones de Bus County cuentan con una transmisión Hyundai T60 S6 manual de 5 velocidades más reversa, de fácil accionamiento y fácil operación en la conducción. En cuanto a la suspensión, ambos ejes, delantero y trasero, se encuentran montados sobre ballestas semielípticas y amortiguadores hidráulicos que entregan al conductor y pasajeros un cómodo y estable desplazamiento, ya que permite una mejor absorción de intersecciones en la ruta. Los neumáticos del Hyundai County son tubulares en todas sus versiones, de medidas 205-75 R17.5, montados en llantas de acero de 17.5 pulgadas de diámetro. Ahora, acompáñame a conocer el interior de este cómodo y espacioso Bus County. El área de investigación y desarrollo de Hyundai Motor Company respecto de la línea de buses ha orientado sus esfuerzos en crear interiores más cómodos y ergonómicos, tanto para el conductor como para los pasajeros, ya que en este tipo de vehículos el foco está puesto principalmente en la seguridad y comodidad de los ocupantes. El interior del Hyundai County cuenta con un habitáculo espacioso con un techo alto de 1,8 metros y un ancho de cabina de 2 metros, que permite a los pasajeros un fluido desplazamiento por el interior del bus. Como mencionamos antes, la capacidad del County es de 29 y 25 pasajeros dependiendo de la versión. Todos sus asientos están equipados con cinturones de seguridad de dos puntas, apoya cabezas y posa brazos para un viaje más cómodo y seguro. Todas las versiones del Hyundai County están equipadas con aire acondicionado original de fábrica, lo que entrega un rendimiento y calidad superior para este componente en este tipo de vehículo de transporte de pasajeros. En tanto, el habitáculo de conducción cuenta con un panel de control lógicamente dispuesto para el fácil alcance del conductor, pudiendo este controlar desde el panel los aspectos más relevantes del bus. Por su parte, la disposición del operador para la conducción es inmejorable. El volante es regulable en altura y profundidad. La dirección del bus County es asistida hidráulicamente, reduciendo el esfuerzo al momento del manejo. La visibilidad es un aspecto muy importante. Por esto, Hyundai Vehículos Comerciales ha equipado al bus County con amplios espejos laterales que otorgan una visión panorámica, práctica y funcional. En sus costados, cuenta con luces intermitentes adicionales, logrando una mayor y mejor visibilidad, lo que ayuda a reducir el riesgo de accidentes. En el exterior, podemos ver que el bus County cuenta con un parachoque delantero sobresaliente, el que otorga mayor seguridad en caso de colisión, tanto para los ocupantes como para la protección de los distintos componentes del motor, disminuyendo así los costos de reparación ante la eventualidad de impacto frontal. Su robusto parachoque trasero es de una sola pieza de acero. Ahora revisemos las características fundamentales para cada una de las versiones. Hyundai County, 25 pasajeros DLX, cuenta con un largo total de 6.3 metros y un ancho de 2 metros. Su altura interior es de 1.8 metros y su voladizo trasero es de la misma medida. Tiene una capacidad de 19 asientos estáticos, 5 abatibles más el asiento del conductor. En cuanto a su sistema de frenado, está equipado con frenos de tambor de gran diámetro. Posee además, válvula con sensores de carga que distribuyen la presión de frenado hidráulicamente entre el eje delantero y trasero en función del peso del vehículo, mejorando la respuesta de frenado y asimismo prolongando la vía útil del sistema de frenos. Adicionalmente, cuenta con freno de motor que actúa a la salida de los gases de escape, bloqueando el flujo de estos, proporcionando así un máximo frenado. Ambos elementos mejoran la potencia de frenado, otorgando mayor seguridad para su conductor y pasajeros. Hyundai Compti 29 pasajeros DLX Cuenta con un largo total de 7.08 metros y un ancho de 2 metros. Su altura interior es de 1.8 metros y su voladizo trasero es de la misma medida. Su capacidad es de 21 asientos estáticos, 7 abatibles más el asiento del conductor. Su sistema de frenado es distinto. Esta versión posee frenos de disco en sus 4 ruedas que incluyen indicador de desgaste. Cuenta además con sistema de frenos antibloqueo ABS. Hyundai Compti Turismo Cuenta con un largo de 7.08 metros y un ancho de 2 metros. Su altura interior es de 1.8 metros y su voladizo trasero es de la misma medida. Su capacidad es de 19 asientos estáticos, 5 abatibles más el asiento del conductor. La particularidad de esta versión de turismo es que sus asientos estáticos además son reclinables para otorgar una mayor comodidad a sus ocupantes y asimismo el espacio entre asientos es mayor en esta versión otorgando hasta un 22% más de espacio entre pasajeros. Esta versión también posee frenos de disco en sus 4 ruedas que incluyen indicador de desgaste y cuenta además con sistema antibloqueo ABS. Las mantenciones para el Hyundai Compti son cada 40.000 kilómetros, siendo esta la mejor del mercado permitiendo obtener el menor costo de la operación. Respecto de su garantía, esta es de 3 años y o 100.000 kilómetros. El Hyundai Compti es la mejor alternativa para el transporte de pasajeros institucional, privado, rural o la aplicación que necesites. El Compti te entrega máxima comodidad, excelente confort para todos sus pasajeros y asimismo un rendimiento espectacular. Te invito a conocer toda nuestra línea de buses Compti en nuestra extensa red de concesionarios Hyundai Camiones y Buses de Chile y en HyundaiCamiones.cl Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. La Compti te entrega máxima con la empresa de 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 la